Bienvenido, Crespo. ¿Qué tal está? Pues muy bien. Una coincidencia que a mucha gente seguro que le sorprende mucho. Sí, seguramente. Hay un poco de hype por Twitter. He visto que la gente está esperando esto. Yo debo reconocerte que tenía muchas ganas. Recuerdo con mucho cariño el encuentro personal que tuvimos hace dos años. Yo creo que lo sabe muy poca gente. Muy poca gente, seguro. Yo le pedí a Crespo quedar con él para que me contraargumentara la existencia de Dios a saco. Porque tenía un debate con Jordi Wilde y quería prepararme bien. Digo, voy a buscar al ateo más inteligente que conozco. Por muchas gracias. Esos son palabras mayores. Tengo que decir que hay mucha gente que sabe mucho más de esto que yo, evidentemente. Pero te lo agradezco mucho. Sobre todo, la movida que tuvimos con el vídeo de Dios existe, que te hizo una réplica. Con el tiempo he visto que fue un poco... Tengo como sentimientos encontrados. Me siento un poco mal por todo eso. Yo creo que nos pasa a todos con los vídeos de antes. Quizás este es un buen momento para aclararlo. La réplica de Crespo para mí fue realmente instructiva. Me di cuenta que me había equivocado en cosas. Entonces no quería tener un vídeo que indujera error a nadie. Ni a la gente que cree. Te honra mucho hacer eso. Y quizás pensé, bueno, sacaré otro. Pero ahí me jugó una mala pasada el miedo. Tú tenías números muy grandes. Yo era una persona muy pequeñita. Y recibía mucho hate de gente por ser cura. O sea, el 30% de mis comentarios eres un puto pederasta. Vete a violar niños a otro sitio. Viene esa gente. Y me asustó. Me asustó un poco el tema. Y dije, bueno, vamos a dejarlo. Que tampoco ninguno estamos en la obligación de demostrar nada a nadie. Sino que estamos compartiendo. Aún así te invito a hacerlo. Porque mantener esta conversación siempre es interesante. O sea, creo que esta conversación sobre la existencia de Dios. Creo que deberíamos tenerla más frecuentemente. Y ser menos pudorosos con ella. Porque creo que nos llevaría a un buen punto. Como siempre dices, tender puentes. Esos puentes se pueden recorrer en dos direcciones. Y creo que estas conversaciones se tienen que tener más. Así que yo te invito a que lo hagas. La ciencia nos ha permitido a la religión. Yo hablo mucho desde la perspectiva católica. Que es lo que más conozco. Purificar muchas cosas. O sea, si no hubiera venido la época de la crítica de la razón. Seguiríamos siendo unos ingenuos. Y pensando que a Aní e Eva se comieron una manzana. Porque una serpiente parlante les incitó a ello. Y que eso constituyó el pecado universal de la humanidad. Y todo. O sea, la evolución ahora mismo en la física cuántica. El universo. Nuestra posición en el universo. El fin del antropocentrismo tan judio-cristiano. Y a la religión. Eso ha ayudado a exterminar cierto tipo de fanatismo. O de literalismo. Y yo creo que a quien tiene valor para dialogar. Le está ayudando a descubrir otras fronteras. De espiritualidad, de religiosidad. Entonces, para nosotros es un diálogo muy fructífero. Interesante. No mucha gente lo ve así. Sí. Es que todos nos sentimos amenazados. O todos nos podemos sentir amenazados. Cuando nos mueven las seguridades que tenemos. Y todos tenemos, todos. Del lado de la ciencia y del lado de la religión. Podemos caer en el dogmatismo. O sea, el pensamiento dogmático es un cáncer para... Eso que en la iglesia hay dogmas. Pero no lo identificaría con el pensamiento dogmático. Pero el pensamiento dogmático no permite construir nada. O sea, es un castillo cerrado. Sí. Exactamente. Tío, cuando tú empezaste en YouTube. ¿Pensaste algún día? Voy a acabar en el canal de un cura. No. No. O sea, hay muchas cosas que he vivido gracias a YouTube. Que nunca pensaría que iba a estar allí. Yo qué sé. Como tener de público hecho allí. Nada más y nada menos. O sea, por ejemplo. O sea, ¿qué está pasando aquí? Esto es increíble. El mismo espacio-tiempo. Está siendo muy loco esto, realmente. Pero bueno, de todos modos, lo que hemos dicho. O sea, es interesante dialogar. Es interesante dialogar sobre temas que son muy importantes, trascendentales y que le tocan la patata a tanta gente. Pues te cuento cómo va a ser este encuentro. La primera parte es una serie de preguntas cortitas. Bueno, todo lo cortas o largas que tú quieras que sean. Para conocer un poco a José Luis Crespo. Lo que no suele verse detrás de los vídeos. Sin morbo, sino con deseo de sacar lo mejor de ti. Después hay tres preguntas de seguidores. Tuyos y míos. Pregunté, conté en Instagram que íbamos a tener este encuentro. Y la gente ha dejado cosas muy interesantes. He hecho una selección que al final siempre es una traición. Pero creo que nos dará para charlar un poquito más. Y luego el encuentro se llama un encuentro providencial. Desde la parte de la fe creemos que Dios conduce la historia de algún modo, contando con esta libertad. Y a eso le llamamos la providencia, que hay un toque en las cosas. Entonces vamos a jugar con la suerte o con la providencia, con una maquinita que seleccionará unas preguntas para ti. Vamos a ver qué sale. Crespo, ¿un libro? Un libro que a mí me cambió fue El enigma cuántico. De dos físicos cuyos nombres me he olvidado. Muy bien, un libro que te he cambiado y no te acuerdas de esos autores. Muy bien, chicos. Fue uno de los libros con los que empecé a entender las cosas de física cuántica. Fue un párrafo que leí y me quedé blanco. Blanco. Fue la única vez que he tenido esa experiencia con un libro, de quedarme blanco. ¿Accesible para el gran público? Sí, es divulgativo. Tiene algunas conclusiones filosóficas que a lo mejor ahora mismo no estoy muy de acuerdo con ellas, pero las partes de divulgación son magníficas, están magníficamente explicadas. Y te ayuda a entender un problema muy fundamental de la física cuántica, que es el problema de la medida. El problema del observador que altera al mundo. Y que es súper calliagudo. Es que me metería a hablar contigo ya de esto. Igual reventamos la entrevista, es la primera pregunta ya. Vamos a dejarlo. Sí, ahora tendremos oportunidad de eso. Un vídeo que tengas pendiente. Tengo pendiente el último vídeo de la hiperactina, sobre cómo funcionan los medicamentos, que lo tengo ahí parado. He visto uno de 12SV hace poco, sobre cómo los ordenadores son capaces, o cómo las inteligencias artificiales son capaces de procesar imágenes y detectar. Mira, aquí hay un ojo, aquí hay una nariz. Ese ha sido el último que he visto. Me queda el de Sandra por verlo. Un descubrimiento que anhelas que se llegue a realizar. Siendo realistas, y esto sé que va a sonar súper técnico, pero los modos B de la polarización del fondo de microondas. Dale, explícanos un poco. El fondo de microondas es... La luz más antigua del universo. O la foto más antigua que tenemos del universo. Tú miras en las profundidades del universo, y en las profundidades, en lo más lejano, ves algo. Y lo que ves es el universo cuando era muy, muy joven. Mirar lejos es mirar al pasado. Tú, cuando ves el sol, lo estás viendo hace 8 minutos. Cuando ves Andrómeda, lo estás viendo hace 1 o 2 millones de años, atrás en el tiempo, porque la luz tarda mucho en llegarnos. Las distancias del universo son enormes. Y la idea es que si tú miraras muy lejos, como tan lejos, tan lejos, tan lejos, podrías ver el origen del universo. Tú vas hacia atrás en el tiempo, a medida que vas mirando lejos, y deberías poder ver el inicio. No puedes verlo, por cómo fue el inicio, hubo un momento en el que el universo era opaco, la luz no era luz, tal y como la entendemos hoy en día. Pero sí vemos como el instante en el que la luz fue libre. Y esa foto es el fondo de microondas. Es una foto del universo cuando era un BD. Nos dice muchas cosas sobre el Big Bang, nos dice muchas cosas sobre cómo es el universo actualmente, sobre qué cosas contiene. Y una cosa que tiene, y que todavía no se ha medido, es que esa luz, digamos que, vibra en una dirección. Tiene distintas direcciones en las que puede vibrar. Y hay una dirección, que es así como diagonal, que se llama el modo B. Y dependiendo de cómo sea esa vibración, te está diciendo cosas directas de cómo fue el Big Bang. Más en concreto, de cómo fue inflación, que fue el mecanismo que se piensa que creó el Big Bang. Entonces, detectando los modos B, podríamos saber más cosas. Y, en principio, confirmar que inflación fue el mecanismo que detonó el Big Bang. Entonces, por eso los tíos... Es una movida, es una movida lo de los modos B. Porque el polvo de la galaxia es muy puñetero y lo está tapando, por así decirlo. Nos está dando como componentes falsas. Y todavía no se sabe separar el polvo de la galaxia, que nos está manchando la señal, con la señal de verdad que podría provenir de inflación. Recuerdo que en aquella escena hablamos de esto, hablamos de la inflación. Y algo que me sorprendió muchísimo es que una de las hipótesis es que existiera un universo primigenio anterior. Sí, la idea es que hay muchas misconceptions con el Big Bang, sobre todo tal y como lo entendemos hoy en día. Esta idea de que el universo surgió como de un puntito infinitesimalmente pequeño que como que explotó y formó el universo, ese es uno de los mis conceptos más grandes. O sea, no es así. El Big Bang no es eso. Al menos tal como lo entendemos hoy en día. Cien años después de su concepción, prácticamente. El Big Bang es una cosa que sucede en todos los lugares del universo al mismo tiempo. El universo hasta donde sabemos, o por lo que aparenta, es infinito. No acaba nunca. Y lo que quiere decir eso es que algo infinito no lo puedes tener infinitísimalmente concentrado en un lugar en concreto, sino que simplemente hay un momento de la historia en el que se empieza a expandir. Y supuestamente ese momento en el que la contracción del universo es súper grande, como infinitamente grande, eso es la famosa singularidad de la que el punto este del que estalló todo el universo. Sin embargo, sabemos que esa idea de la singularidad y tal es un error de la teoría. Es decir, esto es lo que te dice la relatividad general, que es la teoría de Einstein sobre cómo funciona el universo, pero sabemos que en ese momento falla. Falla porque hay otra cosa más, que es la cuántica. Y cuántica y relatividad general no se llevan bien. Y ahí empieza el mundo antiintuitivo. Ahí ya, la movida ahí estalla. Y una manera de resolver este problema de que sabemos que no puede haber una singularidad o no debería haberla, porque la cuántica tiene que entrar ahí, es inflación. Es inflación. Y inflación lo que dice es que antes del Big Bang había un espacio-tiempo ancestral, anterior. Y que por un mecanismo que es inflación, tampoco voy a meter mucho porque sería muy aburrido, en una parte de ese universo se infla. De repente. Y ese inflarse forma el universo con todas las condiciones de hoy en día. Y con la materia y todos los campos que tiene y todas las partículas que nos forman. ¡Guau! Esto era la fruta corta, ¿eh? Sí, sí, esto se está yendo de padre. Vamos con la siguiente. ¿Algo por lo que das gracias? Por estar aquí. O sea, por estar aquí, por poder ganarme la vida con una cosa que me apasiona muchísimo. Muchísimo. Y que le tengo un respeto enorme. O sea, tener esta oportunidad de poder hacer vídeos en YouTube, ganarme la vida con esto. Poder darle trabajo a gente que tiene muchísimo talento. Y que a lo mejor en otras circunstancias no podrían estar trabajando en la divulgación. Cosa que adoran tanto, al menos lo siento yo tanto como yo. O sea, estoy muy agradecido de tener esta oportunidad. Y sé que, en gran parte, es por haber estado ahí. Por haber estado en el momento correcto y en el lugar apropiado. Bueno, hay muchísimo trabajo. Hay muchísimo trabajo. Pero nunca quito que hay un porcentaje de suerte que no es trivial. O providencia. O providencia. En ese sentido estoy muy agradecido. Porque hace dos años, yo te pregunto, ¿pero tú ya vives de esto? Me acuerdo que me dijiste, sí, sí. Estabas haciendo, no sé si era con Iberdrola, estás preparando algo, no sé si. Estuvimos haciendo unos vídeos de cambio climático, sí. Y ya me hablaste con las colaboraciones, con las promociones y con esto ya. Pero ahora estás dando trabajo. O sea, ¿ahora ya tienes un equipo? Tengo un equipo y trabajamos en ello para hacer vídeos cada vez más ambiciosos, realmente. Y estoy muy contento y estoy muy agradecido, sobre todo, a la gente. Porque son ellos los que hacen que esto sea totalmente posible. Muy agradecido. Qué guay. Tengo fans tuyos en mis clases de bachillerato. Cuando dije que iba a entrevistarte. Oh, qué guay. Sí, pues darles un abrazo a mi parte. Sí, chicos, aquí lo tenéis. ¿Un fenómeno del universo o microuniverso que te fascine contemplar, estudiar? Hay algunos que son muy bonitos. O que deben ser muy bonitos si se pudieran ver. Si no te quemará la retina por verlos. Por ejemplo, las cefeidas tienen que ser una cosa muy bonita. Son estrellas que son pulsantes. Son como un corazón. Laten. Laten. El latido es de años. Y años y años. Así que no lo puedes ver. Pero, ¿sabes? Me gusta como ponerme en esta mentalidad como que puedes ver como escalas de tiempo enormes, etcétera. Así, de repente ves como estrellas latiendo. Cosas así. Por ejemplo, esa es una que me gusta mucho. Otra cosa que sería muy bonito de ver serían ver la fluctuación de las fluctuaciones. Las fluctuaciones de los campos que nos forman. Esa idea de que tú, el vacío, por estar vacío, de repente de ahí están surgiendo partículas de la nada que se crean y se destruyen. En fracciones ínfimas de un segundo. Y debe ser muy bonito también poder de algún modo ver cómo sucede eso. Cómo la materia surge de la nada. Eso debe ser muy, muy loco. Y, por supuesto, yo creo que una de las cosas más bonitas de ver sería la propia evolución del universo. Esto es una cosa que le recomiendo a la gente que la vea. Que eche un ojo en YouTube en plan que ponga simulación del universo o universe simulation o algo así. Y, de repente, ves estas simulaciones que hace la gente sobre cómo la estructura a gran escala del universo ha formado. Sobre cómo las galaxias son como pequeños puntitos muy pequeños que están todos metidos en una red. En una red que es la red de materia oscura que llena el universo. Y, de repente, ves cómo esa red se hace más fina y crece. Y los puntos aparecen cada vez más porque se están formando galaxias. Y, de repente, ves cómo de una masa uniforme, como una especie de sopa uniforme, una nube de gas enorme, de repente aparece una red. Y es muy bonito. Es muy, muy bonito. Y es a ver cuántas visualizaciones de cosas así de física, que simplemente las vemos a través de números, si las plasmáramos de manera visual, serían cosas realmente muy artísticas. Esas, por ejemplo, es una cosa que en Quantum Fracture intento hacer. Esas cosas que a lo mejor solo se ven como... Esas estructuras se ven en matemáticas nada más. Intentar de algún modo conceptualizarlas en imágenes para que se puedan visualizar. Sí, yo creo que es el primer canal en el que, desde el principio, he visto ese esfuerzo. Traer a diseño gráfico, a animaciones, cosas que no te puedes imaginar, ¿no? Que están en el mundo de las matemáticas. Es que somos animales visuales. En el fondo, estamos hechos para procesarlo de esa manera muchas cosas. Y está bien. Y creo que da, además, un conocimiento que es muy interesante. ¿Una persona especial en tu vida? Mis padres siempre son personas ultra especiales en mi vida, pero es cierto que últimamente mi universo orbita... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!